Ahora les vamos a presentar a Teresita, así es, un personaje desde Moravia que si mal no recuerdo, a ella le encanta moler y esto como honor, digamos a una tradición que ha tenido su familia y que ella pues dijo voy a perpetuarla, voy a continuarla y además le agregó otras cositas muy creativas. Bueno y es que ella ha decidido innovar, así como ustedes lo escuchan, así que continúa con la tradición de sus padres de moler el maíz, pero también empezó a innovar y esto lo hizo poniéndose una repostería y una pulpería orgánica, nosotros quisimos irla a conocer porque lo hizo justo en la casa que la vio nacer, así es, vamos a ver su historia. Entrar a la panadería de Teresita Varela es literalmente ingresar a la casa de la abuela, hace más de 45 años esta era la casa de sus padres, pero hoy se convirtió en un molino, una repostera y hasta una pulpería orgánica. Se ha aprovechado la oportunidad que me han dado también mis hermanos, mi familia, de coger toda la casa que era de mis padres, que era nuestra y hacerla un local comercial. Los rincones de la casa que podemos encontrar, ¿qué era anteriormente? Maravilloso, esto evoca todos los recuerdos de la familia, tenemos la sala donde está tradición en la repostería, era la sala de mis padres, en esa sala se hacían los bailes de adolescentes, algunos matrimonios de mis hermanas, Mundo Verde era el cuarto mío de cuando era chiquilla, en sí toda la casa se ha venido apropiando, lo que se mantiene sí es la cocina, que es la cocina de mi mamá, sigue siendo hoy la cocina donde se elaboran todos los productos de tradición. ¿Dónde está el molino? ¿Qué era, Tresita? En algún momento fue cuarto de mis padres, en algún momento fue cuarto de algunos de mis hermanos, se ha venido rotando, pero todo en algún momento fue habitado por algún miembro de la familia. El molino tiene 47 años y es el único que existe en la zona de Moravia. Pertenecía a su mamá, Veramina Solís, más conocida como Mina, y a su papá, Marco Antonio Varela, ambos muy queridos en el pueblo. Bueno, Tresita, nos levantamos temprano, hicimos la masa y ahora cuénteme qué es lo que vamos a hacer aquí, porque yo veo un montón de cosas deliciosas. Ok, listo. Tenemos la base, que es la masa para hacer varios tipos de bocadillos o de repostería típica costarricense. La masa, tenemos queso y tenemos latilla, con eso vamos a hacer un delicioso bizcocho. Un bizcocho, ¿yo le puedo ayudar? Perfectamente. Tengo los guantes puestos, aprovechemos. La masa y los bizcochos son los preferidos por la clientela. Señora, ¿cuánto tiempo tiene de comprar aquí? Yo creo que desde que esto se abrió. Yo antes venía aquí a comprar aquí a la padre. Y desde que esto se abrió, yo, es mi lugar favorito en Moravia, de veras. Un budín como nunca lo he probado. Así que siempre vengo aquí. ¿Recomendadísimo? Recomendadísimo, sí, sí. Es una visita a mis antepasados todos los días. Yo aquí me siento realizada, yo aquí recibo familia, amigos, mis clientes que son tan importantes, y me siento como en casa. Una tradición que Teresita mantiene y no deja morir a pesar del tiempo. Que la lleva a combinar lo tradicional y lo innovador en la casa que la vio crecer. Yo vivo entre el maíz desde que soy una chiquita, desde los 6, 7 años, sé lo que es eso, manejo el tema perfectamente. Y, bueno, entonces lo disfruto día con día. Cada tortilla, cada tamal tiene el gran cariño de este gran negocio que es para mí. La repostería, Mundo Verde, todo el concepto.